La Comisión Colombiana del Océano se ha convertido en aliado estratégico del CEL 2014. La Armada Nacional y una serie de instituciones nacionales y de Cartagena están invitando al Festival Marino por Excelencia del 15 al 19 de mayo. Tendremos veleros y buques de 10 países para que todos los colombianos y toda la gente de mar y todos los relacionados con el océano los puedan visitar. Será un gran festival. Para mayor información pueden consultar nuestra página web y nuestras redes sociales. La Comisión Colombiana del Océano los saluda.